A veces en la vida ves la batalla perdida Y la impotencia y la ira impiden que sigas Todo es cuestión de perspectivas, no de expectativas Voy a cortarle el pulgar para ponerlo hacia arriba Tengo las cuat y tengo la bebida, tengo el money, paso de piba Me dura el alcohol dos noches seguidas y la resaca en la ducha se olvida Quiro manivela y abro el caudal, escupo dolor como agua residual Vacío la pena y lleno la paz Tengo libertad sin ser una estatua, abro la puerta y bajo ventana Escucho la music y visito a mi pana, ritmo de yating y le llego el fin de semana Llego el fin de semana A veces en la vida ves la batalla perdida Y la impotencia y la ira impiden que sigas Todo es cuestión de perspectivas, no de expectativas Voy a cortarle el pulgar para ponerlo hacia arriba Y la vida ves la luna,owski´ de gan 1,5-100, otro, 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 otra, otro, 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 otro hombre salir de pis 바로 el flor sobre lo hayắn que vivir sin cabeza y wit griero eление que ese La Torah es una historia saran a todos los que intentan que sus Girl, y el niño ni la lejos de que sino con el mundo dunca, y el otro, 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 otro?, otro, 256 y!! Gracias por ver el video.